Vaya, pues con todo respeto, señor presidente del PRI, Carlos Sobrino. Hace tres meses que el actual gobierno lleva a cabo estas prácticas de despidos sin que usted, como una autoridad política, pues saliera en defensa de estos intereses laborales de quienes se han sentido, de alguna forma, desprotegidos desde principios de octubre. Quiero pensar que como su partido, el PRI, es sólo un partido político y no un defensor de intereses laborales de quienes trabajan en el gobierno, bueno, pues se mantuvieron al margen. Pero me resulta incongruente que hoy, escriba en su cuenta de Twitter, miles de servidores públicos han sido despedidos sin justificación y no están respetando sus derechos. Insisto, la noticia hoy es obsoleta y la defensa legal se esperaba en el momento de los hechos, no tres meses después, cuando muchos de estos trabajadores ya emprendieron una lucha legal propia y sin la sombra de un partido político. El PRI tiene que aprender hoy a hacer oposición en tiempo real y no en pasado. El PRI en Yucatán necesita un cambio de dirigente, necesita un golpe de timón, necesita humildad, pero lo más importante, necesita hacer política. Y la política se hace debatiendo, escuchando, dialogando, no detrás de un escritorio y mucho menos con un mensaje obsoleto de apoyo a quienes fueron despedidos hace ya tres meses. Vamos, una pausa, volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!